Vamos a prepararnos hoy para un evento histórico Vamos hoy en el canal con Juan Gabriel, el gran Juan Gabriel y su canción Hasta que te conocí en el Instituto Nacional de Bellas Artes No tiene mucho más, está todo dicho Quédate hasta el final por favor, porque debe de ser Lo he reservado sin escucharlo, así que quédate hasta el final Debe de ser una pasada, increíble Y me dejas al final tus impresiones que me interesan mucho Que me importan mucho, vale Antes de ir con el vídeo, recuerda por favor suscribirte al canal Si no lo estás todavía y activar las notificaciones y la campanita Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales Me encanta reaccionar a Juan Gabriel Así que no te pierdas los próximos vídeos, suscríbete al canal Y activa las notificaciones, que es la manera que tengo de que YouTube te avise De cuando suba un nuevo vídeo Y antes de ir con el vídeo, que vamos enseguida Recuerda también que si quieres ser mi soporte en el canal Si quieres ayudarme en el canal, ser mi soporte Tienes la opción de hacerlo aquí en el botón unirme Échale un vistazo Y también te dejo un enlace en la descripción del vídeo Donde puedes realizar la aportación económica que desees Un millón de gracias Bueno, Juan Gabriel, quizás uno de los artistas mexicanos e internacionales Más conocidos y más importantes de la historia Tuvo una larga carrera de más Nos dejó hace poquitos años Y hasta que te conocí una de sus canciones más emblemáticas Vamos directamente con ello Y vamos a escucharlo y analizarlo juntos Venga, lo tengo por aquí Así que vamos allá Lo que veo parece que canta con un grupo de mariachis Estamos viendo varias guitarras, etc Ya empezamos Bueno chicos, esto se avecina, se avecina emocionante Se avecina emocionante Una voz bonita, al del cio pelada, de Juan Gabriel Con un poquito de aire al final de las frases Exquisito Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Fíjate cómo hace Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Con un poquito de aire al final de las frases Hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Chicos, quizás estamos ante la interpretación épica Históricamente hablando Épica De Juan Gabriel Aquí en el Instituto Nacional de Bellas Artes Y Una de las cosas que más me está gustando ahora Es la unión entre La voz de Juan Gabriel Y una guitarra Simplemente es una guitarra El punteo de una guitarra Fíjate cómo lo hace Fíjate, escúchale Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Llenos de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Vale Este vídeo va Vamos a enfocarnos en la música Pero siempre me ha llamado mucho la atención Porque he analizado otras canciones también de él En el Instituto Nacional de Bellas Artes El cómo en sí Es su vestimenta Si alguien me puede decir ¿Qué es lo que lleva exactamente? Porque siempre tenía la inquietud de ¿Qué es eso que lleva exactamente? Esa chaqueta Como con dorados Con dorada Tan bonita No sé Si sabes de más Por favor déjame en comentarios Seguimos Bueno empezamos Empezamos Hemos tenido un inicio de canción Como Vamos a decir Dulce Tranquilo En un registro medio Y ahora está empezando A subir a los agudos Yo jamás sufrí Hemos escuchado ya el primer agudo Seguimos Yo jamás lloré Yo era y muy feliz Yo diría Yo diría muy bien Fíjate Vamos a darnos cuenta Durante la canción Durante la interpretación Vamos a fijarnos En varias cosas técnicas Juan Gabriel usa mucho La apoyatura Al emiter el sonido Yo Yo vivía muy bien Cuando hace la primera nota En vez de hacer Yo Hace Yo vivía muy bien Es como que se ayuda De un apoyo Eso se llama como una apoyatura Es increíble Es una pasada La emoción que transmite La sensibilidad Una de las cosas de Juan Gabriel Es que te llega Es que llega Es que nos llega Increíble Acabamos de ver Que han entrado ya Los mariachis En los violines Y acabamos Ahora esta parte Esta sección De la canción Es como más rítmica Más cañera Que no te debía Más jamás Porque ahora Pienso en ti Mucho más Que ayer Pero mucho más Fíjate Fijaros chicos En los agudos Hay un momento O sea Los tiene muy limpios Muy colocados Que decir ¿no? Es Juan Gabriel Lo hace muy bien Todo en general Y llamativo Que En unos momentos Es como que pasa Un poquito a post Yo diría a propósito Como un poquito de aire En los agudos A ver si lo consigo hacer Eso sería limpio Y él lo hace Es como que pasa En vez de hacer así Hace Un poquito de garganta Tira ahí un pelín de la garganta Que le queda muy chulo Muy bien Muy bonito Muy sentido Y ahora volvemos Un poco A lo del comienzo Pero con más ritmo Hasta que te conocí Todo esto Igual aireado Tal Pero el acompañamiento Más rítmico Con más instrumentos Etcétera Comencé a vivir la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Vaya agudo Muy bien Muy bien Muy bien proyectado Muy bien colocado Muy bien emitido Fijémonos en su boca Cuando emite los agudos utiliza varias técnicas Una es la apertura vocal en vertical Así es la apertura la que más utiliza Pero luego en los agudos, yo diría los más agudos, los sobreagudos o las notas más agudas Sí que utiliza un poco el belting o por lo menos la apertura en horizontal Pero ahora pienso en ti Está haciéndolo así ¿Ves cómo va combinando una técnica y la otra? Esto se nota ahí que tiene muchísima habilidad Mucho más que ayer Pero mucho más Yo jamás sufrí Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré Wow, wow, muy bien Bueno, no hemos hablado de la letra La letra Hay diferentes interpretaciones Pero yo, por la que más apuesto y por la que creo que es la correcta Es que Juan Gabriel aquí está expresando el dolor por su madre Ella se supone que en su infancia actuó mal con él No sé si la abandonó o no sé qué ocurrió Y entonces él siente un amor-odio con esa persona Es como que antes de conocerte estaba bien pero sin amor Y luego se supone, por lo que sé Si hay alguna cosa que digo que no es correcta Me decís en comentarios Por lo que sé Es que cuando él se quiso acercar a ella Fue demasiado tarde O no pudo disfrutar de ella mucho tiempo Porque enseguida falleció Entonces esta canción está dedicada a ella Antes de seguir Por favor, si te está gustando Déjame un like Un buen like en este vídeo de reacción Y sobre todo Para no perderte los próximos vídeos Sobre todo de Juan Gabriel Suscríbete al canal Y activa las notificaciones y la campanita Que es la manera que tengo De que YouTube te avise Cuando suba un nuevo vídeo Así que hazlo ahora Suscríbete Y seguimos con Juan Gabriel ¡Calla el director! El público enloquece con el bailecito de Juan Gabriel Enloquece totalmente ¡Vamos allá! Bueno chicos, esto se está como ir haciendo en una fiesta Escuchamos mucho por detrás los trombones Y los instrumentos de viento a tope Bueno, bueno Que no lo había comentado antes Pero tiene una orquesta sinfónica detrás Estamos escuchando todo con una orquesta detrás ¡Guau! ¡Guau! Siempre digo que tanto orquesta como coro Siempre engrandece la canción Y es así Y aquí chicos Ha entrado el coro El coro Que parece ser que hay un coro detrás Cantando eso Increíble No sé si valió la pena Haberte conocido Haberte conocido Ese es el mensaje Está hablando a su madre Todo esto Bueno, ya veis esto Enloquece Increíble Una energía increíble En escena Es como Que la canción tiene como diferentes momentos De dolor y testiza Pero luego un poco como de De energía De un poco de celebración Por lo que vemos Por lo que vemos De haberte conocido Porque no te quiero ver Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Ay, por eso no te quiero No te quiero ver cada Me da la sensación Me da la sensación De que en esta sección Está como Juan Gabriel soltándolo todo Es como Porque me hiciste esto Pasó esto Y no te quise ver Ojalá no haberte conocido Es como que En esta parte Que está El coro La orquesta Como Los mariachis Todos cantando Y tocando Como más fuerte Él está como Casi rapeando Casi rapeando No es rapeo Pero es como más Hablando Parlando Etcétera Diría que es Esta parte Como más rockera ¿No? Parece Solo falta Que saquen ahí La guitarra eléctrica Y le den caña Me parece un poco No te quiero 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 Incluso la imagen La imagen Se está volviendo Un poco borrosa Y tal Parece más Un concierto Electrónica Ahora mismo O sea Un concierto De rock Pop rock Un poco heavy Incluso ¿No? Todo esto Podría ser Un buen cantante rock Juan Gabriel Ahora que lo estoy viendo Además es que Tiene muy buena potencia Muy buen timbre Muy buena potencia De voz Eso está muy bien El coro bailando detrás Me encanta porque la energía que te están transmitiendo es brutal Todo el mundo bailando ahí guay No sé qué El coro por detrás pasándoselo bien Disfrutando Una fiesta Viva México Tuvo que ser increíble estar ahí en escena O sea Tuvo que ser increíble estar presenciando el concierto Si por lo que sea Hay alguno de vosotros que estuvo en directo O sabe de alguien que estuvo en directo Dejadnos en un comentario Cómo fue la experiencia Porque debió ser brutal Ahora que lo estoy excusando Ahora Viva México Es que Qué increíble Buen espectáculo Buen espectáculo Además de buena voz Buen espectáculo Y ahí está despidiendo a los mariachis Mariachi Juárez Así que Muy bien Mira el bailoteo Bravo Juan Gabriel Bravo Juan Gabriel Vamos a dejar por aquí Bravo Juan Gabriel Muy bien Bravo Qué bonita va la canción Qué chula Qué chula Y cuántas partes tiene Diferentes secciones En una misma canción Bueno Ha durado nueve minutos Diferentes secciones En una misma canción Como más sentidas Como más enérgicas Como más de participar El público Sé que eso me encanta Y lo hacía muy bien Juan Gabriel Eso de meter al público En el bolsillo Y que seamos partícipes Nosotros también Como público Como Como escuchantes Vamos a decir Como personas que estamos viendo Y escuchándolo Seamos partícipes De su espectáculo Bueno ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué te parece a ti? Déjame un comentario Tus impresiones Me encantará saber ¿Qué te ha parecido su voz? ¿Qué te ha parecido el espectáculo en sí? ¿Qué te ha parecido mi reacción? Si quieres complementar Con la tuya información Sabes ya siempre Que eres Bienvenido Bienvenida Y antes de terminar Por favor Recuerda suscribirte al canal Si no lo estás todavía Y activar las notificaciones Y la campanita Mi misión es Hacer felices A miles de personas Mediante la música A millones Que pronto seremos Y lo hago con estos vídeos Reacciones musicales Que reacciono mucho A Juan Gabriel Divulgación musical Canto coros Porque yo soy director de coro Y muchísimas otras cosas más Así que para que no te pierdas Los próximos vídeos Por favor Suscríbete al canal Júbalo Music Y activa las notificaciones Y la campanita Que es la manera que tengo De que YouTube te avise De cuando suba un nuevo vídeo También comentarte Como te he dicho al comienzo Que si quieres ayudarme en el canal Si quieres ser mi soporte A mí me ayudaría mucho Si te unes al canal Si le das al botón de unirme Aquí abajo Échale un vistazo Que tienes ciertas ventajas Etcétera Un millón de gracias Si aportas Si no puedes hacer todo esto No te preocupes Seremos amigos Durante mucho tiempo más Así que Pero también Como siempre te digo Me estás ayudando mucho Si me quieres ayudar Me estás ayudando mucho Si te suscribes al canal Así que suscríbete Si le das un buen like al vídeo Déjame un buen like Si ves el vídeo hasta el final Como te has quedado Y sobre todo Si me dejas un comentario Así que déjame un comentario Con tus impresiones Con lo que te ha parecido el vídeo Etcétera Y también Si me ayudas a compartir el vídeo Si sabes Si durante el vídeo has estado pensando En alguna persona Que le puede interesar Esta canción Esta reacción Si le gusta A alguien de tu entorno Juan Gabriel O hasta que te conocí O este tipo de análisis vocales Un poco Pues regálale un momento de felicidad Comparte el vídeo Dale al botón de compartir Por aquí abajo del vídeo O copia el link Aquí arriba Y envíaselo a esa persona Que tienes en mente Por Whatsapp Por Telegram Por redes sociales Instagram Facebook Por donde sea Y así Le das esa dosis de felicidad Que necesitamos todos A diario Porque la música Es felicidad Así que comparte el vídeo A esa persona Y así me estás ayudando A dos cosas Como te digo La primera es A cumplir mi misión De hacer felices cada día A más personas Mediante la música Si le envías este vídeo A esa persona que tienes en mente Pues le estamos haciendo Un poco más feliz el día Y la segunda es A que mi canal Juanlu Music Siga creciendo Y tú puedas Seguir viendo Día a día Día tras día Los nuevos vídeos Diarios Reacciones musicales Etcétera Así que comparte el vídeo Suscríbete al canal Y por último Déjame en comentarios Si tienes alguna nueva sugerencia Sobre vídeos Que quieras Que reaccione ¿Vale? Siempre estoy muy atento Y muy agradecido A todas vuestras sugerencias Así que Te espero por aquí abajo Espero que te haya gustado el vídeo Que tengas un feliz día Un fuerte abrazo Y nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Chau